como están jose chérez especialista en protección ejecutiva nuevamente por aquí para hacerles un pequeño vídeo con respecto al aspecto legal después antes y después de que desenfundas tu arma sacas tu arma y proteges a una persona o realizas tu trabajo como uniformado como guardia como guarda espalda o como guardia de seguridad muchas personas muchos de mis seguidores me han preguntado jose porque no explicas porque no lo hablas y me pareció importante me pareció importante explicarle a todos ustedes algo que tienen que saber y tienen que preguntar si ustedes mismos y preguntar a sus superiores como dueño de empresa como dueño empresa me gusta explicarles a mis empleados a mis muchachos lo que son las reglas y también en el estado de la florida cuando tú sacas tu licencia de guardia y de guardia armado tiene tu reglamento si tienes un manual y existen las reglas y existen las leyes en internet donde tú la puedes buscar la puedes repasar pero algo que voy a hablar sobre el aspecto legal de un escolta antes y después no soy abogado recuerden que yo me especializo en cuidar personas mis años de entrenamiento como guarda espalda como guardia siempre me han llevado a respetar y a conocer el arma y también hacer conocer las leyes de aquí de la florida donde yo vivo donde yo trabajo es algo que también les recomiendo a todos ustedes que son guardias y guarda espaldas no sólo de coger un trabajo de guardia o de guarda espalda y proteger a una persona o peor si tú estás trabajando solo y te contrata un patrón un empresario para que lo cuides tienes que saber las leyes y tienes que saber las reglas asesorate mucho y asesorate que la persona indicada para este tema y esta conversación es un abogado un abogado en tu ciudad en tu país es el cual te va a explicar las leyes de qué puedes hacer tú con el arma qué tipo de munición qué tipo de armamento puedes usar porque porque muchas veces esas empresas ficticias o esas empresas que contratan al personal y los ponen a trabajar les ponen un uniforme y los mandan a trabajar y muchas veces el guardia por por llevar la comida a su casa van y hace lo que le dice esa persona y confía en esa persona o esa empresa de que todo va a estar bien pero qué pasa y qué sucede cuando tú desenfundas el arma o realizas un trabajo fuera de la ley nadie te lo explicó nadie te lo dijo nadie te orientó por eso es muy importante de que inviertas por eso siempre que ha hablado en lo que es en todos mis vídeos de youtube y en lo de la academia es invertir en uno mismo invertir en tu herramienta en invertir en tu educación esto se esto es parte de tu educación el aspecto legal el invertir para pagarle un abogado o si tienes algún familiar abogado mucho mejor pero tienes que invertir ese tiempo invertir ese dinero para aprender sobre la ley en tu país qué puedes hacer y que no puede hacer cuál es el trabajo del guardia cuál es el trabajo del guarda espalda que te ampara la ley como guarda espalda si tú puedes tocar una persona no puedes tocar una persona cuando puedes usar tú la fuerza cuando tú puedes usar el arma para defender a tu cliente o defender la propiedad que tú estás cuidando en muchos países te dan las clases básicas para que tú obtengas tus credenciales como guardia o guarda espalda son son muchas veces leve la información que te dan o una información general pero cuando tú te portas un portas un uniforme y te mandan a trabajar en una posta de seguridad muchas veces esa empresa o ese dueño de esa posta quiere que la empresa de seguridad y el guardia realicen otros trabajos son trabajos legales que tú puedes hacer son trabajos que te ampara la ley hemos visto vídeos en los análisis del del programa de los martes que guardias se ponen a hacer cosas que no tienen que hacer cosas de pasar empaquetar 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 cosas acomodar mercadería o estar de servicio al cliente en una puerta o poner gel antibacterial en la entrada o andar formando personas muchas veces el empleador se equivoca con el trabajo del guardia y el guardia no se puede hacer otras funciones que no son las de cuidar el establecimiento y quieren hacerlo disque proactivo esa inversión de dinero de poner ese guardia y ya lo quieren usar para hacer muchas cosas porque desafortunadamente en latinoamérica y mucha gente latina tiene esa mentalidad de que la seguridad es una mala inversión es plata botada plata que está en el piso plata que no sirve y lo que no entienden es que pagarle un guardia influye en crecimiento tiene que estar parte de su presupuesto para proteger y una inversión que está haciendo para cuidar a sus empleados cuidar su mercadería por eso es que el guardia cuando va a trabajar tiene que saber cuáles son sus reglas cuáles son sus leyes que lo que le ampara y que no le ampara eso es algo muy importante que tienen que aprender todos ustedes como guardaespaldas también como guardaespaldas cuando vas a cuidar a una persona donde puedes entrar con tu arma donde no tienes que entrar con tu arma cuando tienes que desenfundar el arma y disparar y proteger a tu cliente qué va a pasar antes esto es el antes es el antes por eso puse antes y después antes tú tienes que saber todo eso tú tienes que saber cuáles que son los aspectos legales o los cargos que te pueden dar por si tú empujas a una persona en el supermercado que está trabajando en la posta o tú maltratas a alguien que te que te gritó o que te ofendió o que cogió un palo y te quiso agredir hasta qué punto porque también hemos visto vídeos en el programa de los martes hemos visto como civiles le agreden al guardia de seguridad en una garita le pegan a los guardias en sus puntos de trabajo y el guardia no hace nada por defenderse porque tiene miedo de perder el trabajo porque tiene pierde tiene miedo de que lo metan preso al guardia porque ese esa persona ese ser humano que se cree el dueño de la edificación el dueño del centro comercial o se cree el dueño del edificio o el dueño del lugar donde va y le quiere agredir a este guardia este empleado este guardia de seguridad el guardia de seguridad no se defiende no usa sus herramientas no usa sus habilidades no se entrena porque también porque tiene miedo legalmente que lo metan preso tiene miedo o tiene miedo de perder el trabajo por eso uno tiene que informarse antes tienes que informarte hasta donde tú puedes defenderte o sea si tú eres una persona profesional y educada tú le puedes decir a las personas no pase señor no puede acercarse a mi cliente de una manera muy educada y muy profesional sin tocarlo sin empujarlo ahora la ley que dice la ley que dice si esa persona te empuja a ti como uniformado que dice la ley si esa persona saca un cuchillo que dice la ley si esa persona quiere a quiere atacarte que pasa si esa persona quiere eliminarte o quiere asesinarte o tu vida está en peligro que puedes hacer puedes tú defenderte con tus manos puedes defenderte con las herramientas que te han dado en tu trabajo como el batón extendible como un batón táctico como una gas pimienta si puedes hacer uso de una pistola eléctrica si puedes hacer uso de tu linterna usarla como arma para defenderte si tú tienes un arma de fuego puedes usar tu arma de fuego para defenderte hasta qué punto y hasta qué no pues es el antes muy importante de prepararse de saber lo que vas a hacer saber a dónde vas a trabajar con quién vas a trabajar en qué puedes hacer legalmente por eso es muy importante preguntarle a tu empresa sea en tu empresa en tu negocio tienen que darte una orientación nosotros le llamamos un briefing una orientación de lo que vas a hacer en tu trabajo sea el dueño de la empresa sea el director de operaciones sea recursos humanos o sea el supervisor de la posta que te va a decir mira aquí viene uniformado con tu bastón táctico con tu batón o vienes con el papel y pluma tienes que venir de esta ropa de tal turno al turno tus funciones y trabajo aquí es hacer esto 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 y el otro y a preguntas pero legalmente yo puedo hacer esto legalmente yo puedo tener a la persona legalmente yo le puedo pedir su identificación legalmente yo puedo mantener su cédula o su credencial o su pasaporte en mi poder puedo legalmente obtenerlo aquí hasta que él se vaya y si él afuera cuando se va no llama o entra no llama la policía y dice que yo le retuve su identificación y es algo ilegal anticonstitucional todas esas cosas tienen que uno averiguar con su supervisor si el supervisor no sabe que te des información pero por eso es que tú como profesional que estás viendo este vídeo te quieres preparar y por eso es la razón de este vídeo ahora el después el después legalmente cuando tú sacas tu arma disparas y eres a esa persona muere esa persona para la empresa que estás trabajando tienen el departamento legal para la empresa que estás trabajando los supervisores y directores son los responsables que te van a ir a ayudar legalmente en esa situación porque va a ser un problema va a ser un problema legal que tú vas a tener como uniformado si hay un departamento legal dentro de la empresa que te va a ayudar a solucionar ese problema a demostrar que tú estabas bajo la ley y estabas haciendo realizando tu trabajo y tus funciones como uniformado sea guardia de seguridad o guardaespaldas que ellos van a demostrar eso de ahí y van a pelear y te van a ayudar cuánto te va a costar ese después económicamente si tú vas a tener que dar algo si tú no vas a tener que dar algo porque muchas veces un guardaespaldas se enfunde el arma le salvó la vida a su cliente su cliente le agradece con todo el corazón pero está pagando por un servicio pero en la compañía la compañía cuando entonces que que sucede sacas el arma te defiendes se va el vip o evacúan al vip o te vas con el vip y después la policía que pasa la policía te te va a buscar si en tu país al desenfundar el arma tú tienes que quedarte con tu cliente hasta que llegue la policía o tu cliente se quede se esconde se cae en el vehículo o tu cliente se puede ir con tus compañeros y tú te tienes que quedar hasta esperar a la policía o te llevas a tu cliente y la policía te va a buscar a ti a la casa el cliente para retenerte para investigaciones te llevan preso para investigaciones cuál es el proceso que vas a tener tú sabes eso tú sabes lo que va a suceder tú sabes si estás de guardia armado en un centro comercial o en un banco intenta robar el banco tú desenfundas el arma neutraliza como lo hemos visto en los vídeos nosotros hemos visto en los vídeos como neutralizan a los a los a los a los delincuentes o un guardia y era un delincuente y lo tiene ahí hasta que llega la policía hasta ahí hemos visto el vídeo pero y después qué pasa después llega el supervisor llega el director viene el dueño de la empresa llega el abogado va a llegar la policía va a llegar la policía vayan a los peritos van a llegar a levantar el cadáver van a querer tu arma que cuál es el procedimiento se llevan tu arma cogen tus huellas digitales te hacen un examen de pólvora cuál es el procedimiento que va a pasar después de que tú desenfundes el arma y proteja a tu cliente o proteja el lugar que estás cuidando y después de eso es que la policía te va a dar un documento un papel para que te vas a tu casa no salgas del país o la policía te va a tener que esposar y te va a llevar la policía para investigaciones al departamento de policía cuál es ese proceso después y te va a ayudar la compañía te va a apoyar la compañía preguntaste eso y también como guardaespaldas independiente si tú estás trabajando independientemente con un patrón con una persona si tú cuidas a esa persona esa persona te va a apoyar después de que lo cuides después de que haya acción haya accionado tu arma para protegerlo a él te van a llevar preso va a haber un proceso déjenme decirle a todos ustedes para las personas que no han desenfundado el arma y no han pasado por un proceso hay un proceso legal después hay un proceso legal investigativo que puede durar meses que puede durar años y no puedes volver a usar un arma por eso es muy importante que sepan las leyes entiendan las leyes no les estoy diciendo que se hagan abogados pero si les estoy diciendo que entiendan y comprendan las leyes el aspecto legal de un escolta el aspecto legal de un guardia de seguridad no sólo es de decir ven a trabajar y ponte en esta aposta muchos guardias muchos profesionales que me están viendo ustedes que me están viendo tienen más conocimiento muchas veces que los dueños de empresa lo mejor es asesorarse lo mejor es preguntarle a los profesionales no le preguntan en hr es el aspecto legal no pregúntele a un abogado local con el con pregúntele no abogado a un abogado no civil sino que se me fue la palabra pero cuando me acuerde o escribiérmelo ustedes abajo penalista un penalista de crímenes pregúntele a ellos qué es lo que le ampara la ley a un guardaespaldas o guardia ustedes aprendiendo eso de ahí o consultando el aspecto legal con un abogado van a entender más cosas cuando ustedes les vendan un curso y les digan a este guardaespaldas aquí no hay permisos portes de arma en tu país y cómo vas a ser guardaespaldas a tomar un curso cómo vas a disparar cómo vas a aprender en una academia a disparar a tomar un curso sin legalmente el abogado te dice que no pueden portar armas los guardaespaldas en este país entonces al saber la ley no te van a estafar en los cursos no te van a ver la cara y vas a tener que usar otras herramientas legales para poder proteger a tu cliente abogado yo puedo cuidar a mi cliente con artes marciales yo lo puedo defender con combate cerrado yo lo puedo defender con gas pimienta yo lo puedo defender con una una pistola eléctrica un correntazo eléctrico con hace me fue la palabra no pero que se me están yendo las palabras no bueno un correntazo puede usar un bastón extendido es legal abogado que yo puedo usar ya que no hay armas de fuego para los guardaespaldas no hay armas de fuego para los guardias etcétera etcétera como 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 guardia guardaespaldas que no puedo usar armas de fuego en este país puedo usar un chaleco puedo portar un chaleco es legal esas cosas tienen que averiguarla en su país donde ustedes viven con un abogado es un consejo que yo le doy a todos ustedes porque yo sé que tengo muchos seguidores muchos seguidores y hay muchos guardias y muchos guardaespaldas allá afuera que se entrenan que se preparan que invierten dinero para para hacer el trabajo de guardaespaldas y de guardias no sólo aquí en eeuu en latinoamérica sino también en europa tengo muchos seguidores en españa tengo seguidores en méxico tengo seguidores en centroamérica en toda latinoamérica investiguen averigüen lo que le ampara la ley a usted tengo también seguidores que son de un país y están trabajando en otro país averigüen el estatus suyo si usted con su estatus puede trabajar si con su estatus le puede cubrir todo lo que usted le gusta hacer y le apasiona señores yo nací en ecuador nací en ecuador y me vine en el año 2000 cuando tenía 20 años a vivir eeuu a los 24 25 años de edad cuando empecé de guardia seguridad comencé guardia seguridad me dieron un curso saqué una licencia algo básico en una compañía me dieron una orientación para estar en una garita cogiendo la licencia conducir llamando a la persona que llegaba su amistad y podía pasar le daba acceso y después cuando empecé de guardaespaldas comencé se me abrió la mente viene un instructor y me dijo todo esto abarca el ser guardaespaldas y la primera persona que me dio la clase fue un ex agente del servicio secreto y él fue el que me dijo hay que aprender de muchas cosas hay que aprender las leyes de este país cuando él habló de leyes yo dije que qué cosa y comencé a aprender y a leer y a buscar en internet ver los artículos de las leyes le preguntaba abogados cuando trabajaba con clientes y los clientes tenían sus abogados el llama le preguntaba al abogado si podía después hacer una cita con él quería conversar con él no me cobraba muchas veces y me asesoraban legalmente en muchas cosas siendo yo un guardaespaldas trabajando para una empresa trabajando para un empleador para un dueño de discotecas y así comencé a preguntar averiguar y hemos visto análisis de vídeos de cosas que pasan todo el mundo si reaccionar practicar reaccionar practicar estar bien estado físico usar las armas correctas el calibre correcto ver qué arma puedo usar aquí lo que dice mi amigo lo que dice el vecino lo que dice el otro amigo y pregúntele un abogado el aspecto legal infórmese bien de un abogado no sólo vea lo del canal de youtube no sólo vea lo de las redes sociales no sólo es no sólo crea lo que yo le estoy diciendo vaya e infórmese averigüe bien jose chérez especial de protección ejecutiva espero que les haya agradado este vídeo si este vídeo creen ustedes que le conviene a otras personas que están en este este mundo de la seguridad de las armas está como civil tiene que usted saber las leyes para desenfundar y hacer uso de su arma en defensa personal tiene que saber en qué momento hacerlo cómo hacerlo investigue averigüe pregunte pregunte si usted piensa que este vídeo le puede decir otras personas compártanlo compártan el enlace y pásenlo a otros compañeros pásenlo por whatsapp pásenlo por facebook compartan en los grupos de facebook compartan los grupos de whatsapp vean este vídeo y yo sé que hay mucha gente que me ha preguntado y me ha estado preguntando sobre esto pero yo no soy el abogado legal de su país de sociedad averígüe usted pregúntele usted jose chérez especial de protección ejecutiva así como en mis redes sociales instagram facebook y twitter también pueden comentar abajo hacerme preguntas sobre si tiene alguna pregunta sobre esto y a lo mejor algunos compañeros le puedan escribir también contestarle compañeros de su país y gp academy.com para que tomen los cursos y sigan aprendiendo un poquito más se me cuida y nos vemos el próximo vídeo